Bandita, recuerden que en absolutamente todos mis videos estoy sorteando 100 Robux a quienes comenten con su idea de Roblox en este video. Recuerden dejar like también, porque cada 1000 likes sorteo 100 Robux más. El video pasado llegó, si no me equivoco, a 600 y pico de likes. A ver, ya les digo, tuvo 690 likes el video de este sorteo. Así que recuerden dejar su like, gente, porque si llegamos a 1000 likes, sorteo 100 más. El ganador fue esta persona, que no me acuerdo el nombre ahora, Eros Máximo. Felicitaciones, amigo. Ahí van tus 100 Robuxazos. Y recuerden comentar con su idea de Roblox y estar en el grupo La Bandita. Gente, que está el link en la descripción, si no, no les puedo hacer entrega de los Robux. Banda, los dejo con el video. Gracias. Muy, pero que muy buenas, banda hermosa. ¿Cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal Bandita de mi vida. Y en el día de hoy llegó Lionel Andrés Messi Cuchitini a Blockfruit. Sí, señores, llegó el Lionel, el campeón del mundo. No podía no tener una participación en Blockfruit. Así que me disfracé de Lionel Andrés Messi para homenajearlo. Y vamos a vestirlo como Lionel Andrés Messi se merece, gente. Lo vamos a vestir como se merece, porque es campeón del mundo. Así que vamos a ver qué fruta le ponemos. Vamos a ver qué accesorio le ponemos. Vamos a ver qué gun le ponemos. Y obviamente qué frutita le ponemos, porque, bueno, es lo más parecido a un dios terrenal que hay. Lionel Andrés, campeón del mundo. Bueno, vamos a ver cómo lo he visto, gente. No se me ocurre muy bien qué hacerle. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo creo que con Electric Cloud voy a andar bastante bien. Con Electric Cloud voy a andar bastante bien, porque es un jugador eléctrico. Es un jugador que es impredecible. Así que la Electric Cloud me parece que está bastante bien para arrancar. Vamos a dejarle ese combate. Fruta, no sé, estuve pensando, estuve pensando. A ver, primero vamos a hacer una tirada random. Podríamos ver una tirada random, pero a Lionel Andrés Messi le pondría una... Ay, amigos, no se me ocurre, pero tiene que ser una fruta muy picada, ¿no? Tiene que ser una fruta de algún dios. Una rumble, un phoenix, ¿por qué no una phoenix? Una phoenix me representa a Lionel con la phoenix. O Lionel con la dragon. Lionel con la dragon también me caería bien. Ay, qué difícil poner una fruta a Lionel Andrés Messi, amigos. Pero tiene que ser una fruta de mucha habilidad. Tiene que ser una fruta muy, muy hábil. Y obviamente una fruta campeona del mundo. Es muy difícil pensarlo, ¿eh? Es muy difícil pensarlo. Porque encima todavía no terminé la encuesta del Mundial de Frutas. Si hubiese terminado la encuesta del Mundial de Frutas, por lo menos sabría cuál ha sido la campeona. Recuerden que en la pestaña de comunidad yo estoy haciendo un campeonato del mundo donde ustedes pueden votar. Pero creo que voy a ir por la Leopard, ¿eh? Creo que voy a ir o por la Leopard o por la Dragon. Ay, ahora phoenix. No sé, amigos. Estoy en una duda terrible acá. Bueno, voy a ir por la Leopard. Voy a ir por la Leopard porque la Leopard es God. Vamos a ir por la Leopard porque la Leopard es God. Lo vamos a dejar con Leo para Lionel Andrés. A ver cómo queda con la transformación. ¿Messi transformado? A ver qué... Uy, la erré. Quiero ver a Messi transformado, amigos. Bueno, lo último que parece es Lionel Andrés-Messi transformado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eso es porque es muy God. Eso es porque es muy, 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 muy God. Ahí está, ahí volvimos. Espada que le vamos a poner. A ver qué ítem le podemos poner a Lionel. Yo creo que de ítem debería llevar... Vamos a ponerle esta capa. Vamos a ponerle la capa de barba. ¿Por qué? Porque es la capa que parece que le puso el jeque cuando recibió la Copa del Mundo. No sé si lo vieron a eso. Pero en un momento le pusieron una capa a Lionel Andrés. Así que le vamos a dejar esta capa. Ahí está. Como el jeque cuando lo premió con la Copa del Mundo. Y también le vamos a poner... También le vamos a poner... Bueno, yo creo que la Dual Catan está bien de espada. A ver si hay alguna otra que parezca más... Algo referido a la Copa del Mundo. Nah, yo creo que la Dual Catan está bien. La Dual Catan está bien. Y Soul Guitar no me parece que debiera tener. Le vamos a poner en vez de Soul Guitar... Le vamos a poner... Una escopeta. Le voy a poner una escopeta, Lionel. Le voy a poner una escopeta. Vamos a poner una bizarra de rifle. Ahí está. Le voy a poner una escopeta uncia. Una escopeta uncia. Tuki. Mira a Lionel Andrés. ¿Qué te pasa, amigo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Bueno, amigo. Vamos a ir a matar bosses. Ahora vamos a ir a matar bosses. Lo que voy a hacer es pasarme a Marino. Me voy a pasar a Marino. ¿Por qué me voy a pasar a Marino? Porque necesito juntar Bounty. Porque si no, Rajo me va a matar, amigos. Rajo End me va a matar. Así que voy a pasarme a Marino ya mismo. Bueno, guacho. Ahora sí estoy listo para ir a derrotar absolutamente todos los bosses de este maldito juego, amigos. Siendo Lionel Andrés Messi, vamos a derrotar absolutamente todos los bosses. Vamos a activarle hacky a Messi. Y que se pudra todo, bro. Que se pudra absolutamente todo, amigos. Uy, ¿a dónde lo tiré a ese? ¿Qué le pasó, pobrecito? Bueno, 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 eh. Bueno, 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 bueno. Tranquilidad absoluta, eh. Tranquilidad absoluta que estamos remilpicados. ¿A dónde está? Uh, me enganchó. No lo enganché a Lionel, eh. No lo enganché a Lionel. Estamos peleando. Este sería algún árabe. Este sería un árabe, no. Porque el árabe me mataría, ¿o no? No, un árabe no, un árabe no. Este sería, eh... No puede ser Mbappé. Mbappé va a ser Big Mom. Mbappé va a ser Big Mom, gente. Pónganme en los comentarios quién va a ser este primer boss. Ustedes vayan poniendo en los comentarios quiénes son los jugadores. Jugadores que se está enfrentando Lionel, Messi. Y los personifican estos bosses, eh. Está complicado este, eh. Está bastante complicado. Lo detesto este boss. No sé por qué, pero me cae re mal. Ese boss me cae re mal a mí. Todo es como bugueado, gente. Tengo bugueado esta parte, miren. Tengo que sacarme la transformación, me parece. Para que se me vuelva a activar. Porque si no, no voy a poder hacer absolutamente nada. Creo que me voy a tener que sacar la transformación, eh. A ver. Me parece que me voy a tener que quitar la transformación. Está re picado la... Está re mil picado el leopard, eh. Está re mil picado el leopard, amigos. Esta fruta está completamente rota. Está totalmente rota. Sí, ahí está. Ahí pude volver al Electric Cloud. Vamos a activar un poquito acá para no morir. Vamos a activar para no morir. Bien, bien, bien. Activamos para no morir. Pero voy a morir igual, me parece. Si sigo así, voy a morir exactamente igual. Voy a transformar un poquito de nuevo. Bueno, 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 bueno. Tranquilízate, pa. Tranquilízate, rey. A ver. ¿Se imaginan que me mata este Gil? Podría pasarme tranquilamente que me mate, pero espero que no. Bien, bien, bien. Ahí lo enchufamos. Ahí lo re enchufé. Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir el antes que yo. Tiene que morir el antes que yo. Tiene que morir el antes que yo. Perfecto, amigos. Lo reventamos. Primer voz a su casa. Bueno, amigos, tenemos el siguiente voz. Espero poder reventarlo rápido. Medianamente rápido aunque sea. A ver. Chocolate abajo. Tengo mi perro que me está molestando, gente. Ah, me arañó encima. Ridículo. Ay, ay, me arañó el perrazo. Y yo estoy peleando acá siendo Lionel Andrés Messi. No puedo así, amigo. No puedo así, amigo. Este encima tiene doble vida. Este es uno de los fuertes. Este es uno de los voces fuertes. Hay que tener cuidado acá. Primero arranca siendo fácil. Facilongo. Al principio Facilongo. Después se pone re complicado este tipo. Para mí este es el voz más difícil del juego. Por lejos. Más que Big Mom. Para mí la transformación de este tipo es mucho más compleja que Big Mom. Porque encima se regenera la vida. Es muy, muy, muy complicado. Tiene un montón de vida. La regenera. Tiene dos fases. Y encima pega una locura en la segunda fase. Se mueve rapidísimo. Para mí este voz es el peor de todos. Por lejos. Es muy bueno que los tire para atrás el... La leopard, amigos. Los tira para atrás. Es re molesta. Es remil molesta esta fruta. A ver, a ver, a ver si cae ahí. Bien, perfecto. A los remil enchufamos. Todavía no se transformó el perrazo. Ya no tengo... Lo malo de esto es que ya no tengo la... Haki. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió a activar Haki. Bien. No me fijé si yo activé mi Haki. Uy, uy, uy. Ahí está la transformación, eh. Ahí está la transformación. Pero por ahora no estamos teniendo problemas. Por ahora no estaríamos teniendo problemas. El problema con este tipo es si morimos. Si morimos estamos F. ¿Por qué estamos F? Porque se le regenera la vida automáticamente. Vuelve a la primera transformación. Si no lo matás medianamente rápido. Vuelve a la primera transformación este perro. Bien, 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 bien. Bien. Lo voy a matar todo transformado en Leopard, eh. Porque Leonel Andrés Messi es un Leopard. ¡Eh! Esa es la idea, ¿ven? Está bien que le pusimos esta fruta, gente. Porque Leo es Leopard. Ahí está, bien. Encontramos el por qué. Uy, este no se muere más, bro. Este tipo no se muere más. Encima me está sacando toda la vida. ¿Qué le pasa? O sea, no solo no se muere más, sino que me está redeleteando a mí. Por favor, el Haki. Bien. Uno más. Está muy complicado este tipo, eh. Eso que le estoy pegando casi todas las habilidades. Le estoy metiendo casi todas las habilidades y no lo estoy pudiendo matar. Bien. Ahí está. Ahí cobró bastante. Una más. Otra Z más. Le pegamos. Cuidado. Cuidado que no tenemos mucha vida. Ay, no te puedo creer que le rezo. Cuidado que no tenemos mucha vida, amigos. Uy, uy, uy. Me agarró, eh. Me re enchufó ahí. Tengo que huir un rato. Tengo que huir un rato. Tengo que huir un rato y que él no se regenere. No. Me bajó, amigo. Lo bajaron a Lionel. Lo bajaron a Lionel. No puede ser. Voy a tratar de volver rápido. Volvimos, amigos. Volvimos y no se regeneró todavía. No se regeneró el perro. Pero, ojo, porque se puede regenerar igual. Es un asqueroso. Volvió Lionel totalmente enojado y con sed de revancha, eh. Volvió Lionel enojado y con sed de revancha. Estoy muy enojado, amigos. Literalmente estoy muy enojado con eso que me hizo. Qué perro. Qué perro. Cómo me casó, eh. ¿Qué se cree este Kylian Mbappé que me va a poder ganar, amigos? No. Ah, cierto, que era Big Mom, Kylian. Pobre Kylian. Es que este boss literalmente no puede ser tan difícil, amigos. Este boss nació para hacerme sufrir a mí. Me pasó un montón de veces a que me haya matado. Imagínense cuando hacía esos challenges de solo a Dan. Siempre me mataba el perrazo. Este, mire, me tiró la cambanda. Pero, bueno, porque es Lionel, obviamente. Se lo dio Lionel. Vamos a seguir. Voy a ir directo por Big Mom. Bueno, amigos. Leo Messi llegó a Big Mom. Vamos a reventar a Big Mom. Vamos, Lionel. Andrés, no nos falles. No le falles a tu gente. No le falles a tu pueblo. Nunca te deja pata, Lionel. Gente, campeón del mundo. Acá está Big Mom. Hola, Big Mom. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mira cómo te arranco a atacar. Big Mom no me mata. Big Mom, estoy seguro que no me mata. Literalmente, el boss más difícil es el otro. Big Mom no me va a poder matar. Acuérdense, Big Mom no me mata ni a palos. Lo digo acá, lo firmo acá, gente. No me mata ni a palos Big Mom. El que sí me podía matar era el anterior. Big Mom no tiene ninguna chance contra mí. Y menos contra la Leopard. Y menos contra Lionel Andrés Messi. Menos contra Lionel Andrés Messi. Lo único malo que tiene la Leopard es que los tira muy lejos. O sea, todo el tiempo los está tirando muy lejos. Tienes que andar siguiéndolos constantemente. ¿A dónde están los perrazos estos? Porque si no, este sí es Kylian Mbappé, gente. Esta Big Mom sí es Kylian Mbappé. A ver. Uy, 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 uy. Bien, bien, bien. Perfecto. No tiene chance. No tiene chance. Big Mom no tiene chance, amigos. Uy, 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 uy. Está pegando algo Big Mom. Pasa que yo no tengo el hacky. Y estoy como re en una. Cuidado que me va a matar, ¿eh? Me va a matar y yo dije que no me mataba ni a palos. Yo dije que no me mataba ni a palos y me está por matar, ¿eh? Ojo, gente. Me la rejugué. Me la rejugué. Bueno, me sacó de... ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le...? ¡Eh! Me pegó de nuevo. ¿Pero qué le pasa a Big Mom? Está remil sacada, Big Mom, amigo. Vamos de paso a cargar un poquito de vida. ¿Qué le pasa a Big Mom? Che, yo todo esto... ¿Tengo activado el hacky? A ver. Necesito ver si tengo activado el hacky. Ah, sí, tengo activado el hacky. Bueno, recuperamos un poco de vida. Vuelvo con un combo de Electric Cloud. A ver. Tomá. Tomá. Y tomá. Cobró, cobró, cobró. Cobró. Y cobré yo también, ¿eh? Cobró y cobré. Cobró y cobré. Cobró y cobré. Y me va a matar, ¿eh? Y me va a matar. Me vuelvo a ir, gente. Me vuelvo a ir. Vuelvo a huir. Vuelvo a huir porque me va a matar. ¿Eh? Estoy enganchado. Ahí está. Para el otro lado me pude escapar. Para el otro lado me pude escapar. Vamos a juntar un poco más de vida porque si no, me va a matar Big Mom, ¿eh? Y no es la idea que nos mate Big Mom. No es la idea que nos mate Big Mom. No podemos morir por Big Mom. ¿A dónde estás, Big Mom? Estoy atrás tuyo. Cobraste. 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 Tremendo combo. A tu casa, Big Mom. A tu casa. Salí de acá. Lo bueno de la X es que lo saca de la zona. Lo saca de la zona. Tomá. A tu casa. A tu casa. Bueno, 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 bueno. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. No quiero morir, ¿eh? Uy, 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 uy. No entiendo nada, gente, de lo que está ocurriendo. No entiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Ahí está. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede. Pensé que me mataba, ¿eh? No me deja acercarme a que le pegue. No me puedo acercar a que le pegue. Pero con combos la matas. Con combos la mato, con combos la mato. Ahí está. Tomá. Y ahora te meto un par de piñas, ¿puedo? A ver, si me deja meter un par de piñas. Sí, 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 sí. Uno más. A tu casa, Big Mom. A tu casa, Big Mom. Bueno, gente, ya saben. Suscríbanse al canal. Dejen un buen like. Mandamos a Big Mom a su casa haciendo Lionel Andrés Messi. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!